Para iniciar el video de hoy quiero darle primero un poco de contexto Si usted salta a esta parte va a tener problemas para entender el resto del contenido de este video Yo le invito a que si usted es suscriptor del canal y entiende de que va el objetivo principal de este canal que es educar, informar, compartir la información que voy recabando de mis propias investigaciones pues va a entender que este no es un canal divertido Desafortunadamente el tema cripto es un ladrillo, no es fácil de explicar, no es fácil de entender, no es fácil de compartir Trato de hacer mi mejor esfuerzo siendo lo más didáctico posible poniéndome en los zapatos de quien recibe el video y para los que están buscando humor o diversión pues este no es el lugar para hacerlo Si hay canales mucho más divertidos como Fan Underride por ejemplo se los súper recomiendo es un tipo súper chistoso que habla del tema cripto y si usted lo que busca es reírse y divertirse ese es un canal espectacular para eso Sin más preámbulos, bienvenidos a todos a una entrega más de Cryptonomy Para los que no me conocen, mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de valor que voy encontrando en los diferentes portales donde investigo los temas que a mí me llaman la atención que creo que es a lo que muchos de ustedes les va a interesar Por eso quise empezar con esta introducción y para darles contexto como se los dije hace un momento es importante entender algo En Estados Unidos son expertos en crear instrumentos financieros que no sirven para una mierda Esa es la expresión Para los que recuerden la caída de Lehman Brothers en el año 2008 Con toda la crisis de la burbuja inmobiliaria que desató las hipotecas subprime que eran sintéticos Un sintético para los que llegan por primera vez y no lo entienden es un producto derivado de algo a lo que la gente le tiene fe o algo en lo que el mercado cree En esa época crearon esos sintéticos basados en la hipoteca porque la hipoteca era sagrada para los norteamericanos podían dejar de comer pero no de pagar su hipoteca Y al darse cuenta de esto Wall Street que crearon estas hipotecas subprime y sobre esos sintéticos empezaron a crear otros subproductos y esto se convirtió en la cadena del subproducto, del subproducto, del subproducto Y en este momento estamos viendo algo muy parecido en la blockchain de Ethereum con los sintéticos que se están creando en la red de Ethereum Y básicamente es como lo dicen en Star Wars cuando Obi-Wan Kenobi le dice a Anakin que te volviste lo que juraste destruir Y esto está pasando lo mismo con el mercado cripto Así como puede salir muy bien y llenarle los bolsillos a muchos de nosotros puede ser lo que acabe con la blockchain de Ethereum Porque el mismo Vitalik Buterin ha dicho esto es la locura y toca ponerle un freno En el video de hoy yo no quiero ser ni juez ni crítico Les voy a dar la información y al final del video sea usted quien decida, sea usted quien juzgue sea usted quien evalúe si esto va para alguna parte o no Si lo que se está haciendo realmente sirve como un producto financiero Yo les voy a dar las definiciones, las abreviaturas porque he notado que muchos canales dan por sentado que usted sabe todo y entonces cuando se sienta a ver un video de esos pues termina malgastando 15, 20 minutos de su tiempo y no entendiendo nada Yo sé que el mercado cripto es un tema ladrilludo de exponer Si usted quiere algo divertido, repito lo invito a que busque donde esté la diversión pero esto no hay forma de darlo divertido excusenme, pero es así Entonces sin más preámbulos quiero que entremos con el tema central de este video que se llama Victor Reserve Puse la imagen aquí de Victor o Vector el villano de mi villano favorito o Despicable Me, la 1 Soy un amante de las películas infantiles y dije wow, Vector Entonces así se llama el título de este video Vector Reserve Vamos a ver de qué va esto, qué sirve qué es lo que hace por qué puede estar matando al ecosistema de Ethereum y cómo se convirtió en lo que juró destruir Entonces entremos en materia vectorreserve.com es el sitio web aquí ustedes pueden ver la información los documentos ya vamos a pasar allá Vector Reserve cuya abreviatura es VVETH es el primer derivado de posición de liquidez de DeFi a lo que se conoce como LPD aquí ya empezamos con la primera abreviatura o con la segunda recuerden que DeFi son Decentralized Finance entonces tenemos finanzas descentralizadas y un derivado de posición de liquidez derivado de posición de liquidez entonces para qué sirve esto Vector aprovecha las capacidades de vanguardia de Agent Ledger ofreciendo un rendimiento inigualable en la cadena a través del primer Superfluid Stake It LPD denominado VETH o VETH VETH entra en un reino donde tus activos funcionan de la manera más inteligente no más difícil ya ese es el eslogan trabaja más inteligente no más duro eso lo dice otro villano en la película de ahorita me acuerdo bueno ¿cómo funciona Vector? Vector Reserve opera con una combinación de estrategias innovadoras y prácticas sostenibles para establecer una moneda de reserva estable y orientada al crecimiento entonces aquí uno puede cambiar su Ethereum o un token sintético como LST LRT o A VETH ¿sí? podemos hacer el stake de VETH más Vector y reclamar recompensas entonces esto es algo como les decía al comienzo las hipotecas Uprime venía cualquier banco y cogía y armaba un instrumento de inversión basado en sus hipotecas lo sacaba en la bolsa y lo vendía y luego venía otro y tomaba ese instrumento de inversión que ya había sido creado en hipotecas ponía las hipotecas suyas y creaba un tercer proyecto un tercer producto perdón y así sucesivamente y el mercado se llenó de pura basura pura mierda porque ninguno de esos instrumentos financieros servía para nada ni tenía respaldo ni nada y lo peor es que tenían calificaciones triple A emitidas por Airson John por todas estas firmas de auditoría que lo que hacían era cobrar enormes sumas de dinero por la calificación triple A y se las daban entonces Pricewaterhouse Coopers y Airson John se volvieron unas meretrices vendiendo estos certificados triple A y hasta 4A o triple A plus para para decir que tenían pues acceso a tenían acceso a estos certificados o a estas calificaciones triple A ahora aquí viene cómo funciona Vector opera con una combinación de estrategias innovadoras y prácticas sostenibles para establecer una moneda de reserva estable y orientada al crecimiento ¿por qué elegirlo? porque tiene una utilidad porque permite hacer staking superfluido y porque permite participar en la gobernanza esos serían como los tres pilares fundamentales de por qué elegir a Vector pero antes de seguir acá quiero invitarlos a que veamos traté de hacer una presentación lo más digerible y lo más masticable posible sé que es un ladrillo sé que lo que estoy explicando es un tema muy ladrilludo pero si usted está aquí es porque le interesa conocer aprender capacitarse informarse entonces lo invito a que se vista de paciencia y le preste la máxima atención posible al tema porque no es algo fácil de explicar sé que tampoco es fácil de entender pero estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo entonces estas son definiciones que usted debe tener muy claras para poder avanzar en este tema por eso le digo que si se salta esta explicación pues no va a entender nada adelante los LST son sintéticos de liquidez estos sintéticos replican el comportamiento de activos subyacentes como acciones criptomonedas materias primas e índices cuáles son los principales representantes de estos sintéticos de liquidez en la cadena de ethereum o en la red de ethereum está synthetics está yuma está mirror protocol está raibon finance euler finance cuenta jones dow mstable y bar bridge que son que son lrt son sintéticos de rendimiento des en cuenta que cambian sintéticos de liquidez sintéticos de rendimiento que es esto en español permite a los usuarios especular sobre el rendimiento futuro de un activo si estos sintéticos de rendimiento es para predecir hasta dónde puede llegar un precio o hasta dónde puede llegar el valor de un activo de un producto de una acción y el rendimiento de ese bono cuáles son los principales representantes de estos sintéticos de rendimiento está opin raibon finance euler finance lyra finance derivadex ajic futureswap y perpetual protocol y está el tercero que es el que crea esta nueva categoría de vector reserve que se llaman los lpd sintéticos de datos se dan cuenta cómo se vuelve el sintético del sintético del sintético y cada capa supuestamente le añade seguridad pero también le añade más riesgo porque si falla el primero todos en cascada fallan o sea si logran hackear al primer sintético de ahí para allá todos están hackeados esto ya lo vamos a ver más adelante entonces que son los lpd en castellano rastrean el valor de conjuntos de datos del mundo real como el precio de un producto en una tienda o el número de usuarios activos en una aplicación entonces esto funciona como en playstore o en google play que nos dice que esta aplicación está siendo usada por 10 mil o 10 millones de usuarios estos son esos sintéticos de datos me permite saber qué tan usable como por ejemplo saber que Binance tiene más de 17 millones de usuarios ese sería un sintético basado en datos cuáles son los principales representantes de esto dentro del mercado cripto centrifuge ocean protocol measure data token realty silo data union y bridge mural y a ap3 que es un un oráculo si entonces existen otros tipos de sintéticos miren que esto sigue creciendo pero no están desarrollados todavía en este momento en el mercado cripto si en otros mercados pero no en el mercado cripto que son los sintéticos de volatilidad que les permite a los usuarios especular sobre la volatilidad de un activo y los sintéticos de eventos que rastrean el resultado de un evento futuro como el resultado de una elección de una guerra de un partido político de un evento deportivo de un reality ese tipo de eventos ahora cuáles son los actores protagonistas de la narrativa de re-staking como agent ledger si aquí vemos a Lido Finance a Rocket Pool a agent ledger Frax Finance Seidol Finance entonces miremos rápidamente que hace cada uno Lido Finance es una plataforma de staking líquido como lo veíamos aquí staking líquido el primero LST entonces que le permite a los usuarios obtener recompensas de staking sin bloquear sus tokens Rocket Pool es similar a la Lido Finance pero con un enfoque en la descentralización de centralización agent ledger es un protocolo que permite a los validadores de ethereum obtener recompensas de staking sin necesidad de ejecutar un nudo completo esto es lo que hace agent ledger interesante recuerden que como se los explicaba si yo quiero hacer staking de ethereum sin utilizar por ejemplo agent ledger tengo que tener no sé si son 23 o 32 se me fue en este momento la cifra exacta me enredé pero tengo que tener 23 o 32 ethereum ahí bloqueados que no puedo tocar no puedo mover no le puedo sacar utilidad hasta que el nudo no se cierre no puedo retirar ni los ethereum ni las recompensas del nudo por eso agent ledger es tan novedoso y viene a ofrecer tanta diferencia tecnológica porque permite obtener recompensas del staking de ethereum sin necesidad de ejecutar un nudo completo frasfinance es un protocolo de stablecoin que utiliza un sistema de staking líquido para mantener la paridad uno a uno o el peg que llaman con el dólar estadounidense y seidol o seidol finance es un exchange descentralizado que permite a los usuarios intercambiar sintéticos de forma eficiente entonces ahora miren las abreviaturas y como una pequeña resumen que se hizo ahí a mano alzada para entender los LST sintéticos de liquidez LRT sintéticos de rendimiento y LPD sintéticos de datos los principales protagonistas LIDAR Rocketpool FRAX Ether Swell Stader en los sintéticos de rendimiento tenemos a Etherfy que ya hemos estado hablando aquí en el canal en el video si usted no ha visto el video de Agent Laser le invito a que lo vea porque ahí está estos sintéticos de rendimiento hablamos de Kelp de Renzo de AgentPy bueno este RSTK no ha hecho video ni AgentPy son dos que hacen falta cubrir de sintéticos de datos aquí tenemos que está aplicado a LRT y LST como Vector Reserve y hay otros como GoodEntry Panoptic y Logarit entonces este es mi pequeño resumen ya vemos que MESARI viene hablando de esto desde hace rato desde el 2022 exactamente en el 4 de agosto sacó esta tabla de restaking estrategias tres estrategias de restaking la primera está orientada a hacer restaking de Ethereum directamente la segunda es hacer restaking del liquidity pool token que se arme con Ethereum y por ejemplo aquí en este caso con USDC no es stablecoin contra Rapid Ethereum como vemos acá LP token liquidity pool token y la tercera estrategia es el restaking de el Ethereum que está en stake pero formando un liquidity pool token esas son las tres estrategias entonces aquí vemos como con AgentLager y la capa del medio AgentLager capa del medio y en la tercera opción tenemos a LIDO que ya se hace aquí el stake de Ethereum se tiene el STIT o ST Ethereum token que se lleva un DEX y aquí se arma un sintético de ST Ethereum contra USDC y se crea este liquidity pool token y ese es el que va a AgentLager y luego a la capa del medio entonces aquí vemos que este es un Layer 1 AgentLager DeFi AgentLager y capa 1 DeFi AgentLager Sigan que es un poco ladrillo del tema espero que con esto pues se aclaren algunas dudas sé que no va a ser fácil de entenderlo todo a la primera pero esta es la información toca masticarla runearla y de a pocos vamos a ir integrándola y entendiendola mejor también nos muestra como AgentLager que es la capa intermediaria con la 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 piscina de seguridad es esta capa adicional que como se los decía se agrega al crear este sintético también se agrega una capa de seguridad eso tiene unos pros y unos contras y ahorita al final se los digo para que usted se vaya con la información lo más completa posible por eso lo invito a que se quede hasta el final vístase de paciencia voy a tratar de hacerlo lo más corto posible pero entendible entonces aquí vemos como el Midward AgentLager pues está construido sobre una capa de pago de AgentLager que tiene un fino y este retorno a cambio de ese fin está dándole una seguridad a la pool gracias a esa capa de restaking pues se agrega una capa de seguridad a la pool y aquí vemos también como funciona para los restakers de ida y de vuelta esto es de ida y de vuelta entonces ahí les dejo la lámina para que pausen y si quieren leer todo en contexto esto está tomado del whitepaper de AgentLager aquí vemos también como AgentLager bloquea o desbloquea mejor la seguridad de una pool vemos como AgentLager toma el total de Ethereum estaqueado que en este momento para el efecto de esta lámina que se hizo en el 4 de agosto del 2022 se tomaba 20.9 billones se dan cuenta porque la red de Ethereum tiene tanta liquidez a pesar de todas las inseguridades y deficiencias que tiene es donde está la liquidez desafortunadamente es ahí entonces pues ni modo nada que hacer miren versus la capa de o esta misma analogía pero en la red de Polygon Matic tiene apenas 2.3 billones la diferencia es de 10 veces el valor de Polygon Matic entonces aquí vemos como Ethereum Capital es redestaqueado por Polygon con 1.7 billones y nos da un total economic security de 0.85 billones de Ethereum más 1.15 billones de Matic así así se crea la capa de seguridad por la cual está cobrando Agent Laser miremos los pros y contras del restaking vamos a empezar por los pros primero liquidez de tokens LSD y LP desbloqueados podemos usar esos tokens de liquidez para participar en otros LSD o LP en otros validadores validadores y aumentar la participación de activos esto es lo que puede ser el comienzo del fin porque es apalancarse con un sintético crear otro sintético con el sintético anterior etc entonces esto tiene que tener un marco y tener unos lineamientos para que no se siga siendo sintéticos hasta el infinito y más allá segundo mejora de beneficios al tener el activo aprobado en dos redes los stakers pueden ganar el doble ¿se dan cuenta que nuestra ambición no tiene límite? ¿qué pasa cuando queramos ser cuatro veces o en cuatro redes y no en dos? además después de apostar activos de la segunda red los inversores continúan recibiendo activos representativos que pueden ser hipotecas hipotecados perdón o minteados para crear stable coins y llevados al mercado de EFI para generar ganancias imagínense que yo coja este sintético me voy a otro DEX lo hago un swap y salgo con una stable coin y me voy a hacer trading con ese stable coin ¿se dan cuenta del riesgo? imagínense que pierda me puse a jugar en futuros y pierdo ese stable coin ¿con qué voy a respaldar el sintético de donde saqué esa stable coin? y ese sintético con qué va a respaldar el minteado que tiene en la primera red ahí es donde tiene un punto de falla que lo vamos a ver más adelante mayor seguridad para las redes que utilizan restaking a medida que se apuestan más activos el valor de la red aumenta lo que la hace más resistente a los asaltos y una ubicación confiable para otras aplicaciones protocolos y plataformas descentralizadas reducir el damping el restaking ha hecho que el token original sea más aplicable evitando así el damping lo que resulta en una pérdida significativa de valor para el proyecto y sus inversores aumentar la seguridad de la red nativa al crear un incentivo para que los titulares del activo original participen así se aumenta la seguridad y la descentralización de las redes ahora miremos los contras riesgo de pérdida de propiedad si un nodo que se involucra en el comportamiento inapropiado los activos corren el riesgo de ser apropiados o multados lo que resulta en una pérdida parcial o total de tus activos riesgo del contrato inteligente si la red es pirateada corre el riesgo de perder todos sus activos pero en teoría las redes de proyectos que implementan restaking son extremadamente difíciles de atacar el restaking es muy nuevo y ya los hackers están poniendo sus baterías y afilando su estrategia hacia allá porque hay miles de millones de dólares en restaking y es una narrativa para 2024 en adelante entonces ojo con esto burbuja de activos la multiplicación de un valor de activos a través de nuevos wrap tokens o tokens inflamer en el mercado lo que ya no refleja su verdadero valor además de las plataformas el uso continuo de los activos que representan el valor bloqueado en los validadores de las redes se puede hipotecar o mintear por stable coins lo que multiplica el riesgo y hace que los activos originales sean extremadamente vulnerables a la liquidación demasiados tokens en el mercado esa es la gran problemática cuando hay demasiados tokens en el mercado los recién llegados de DeFi se confunden y fácilmente son vulnerables al fraude especialmente los proyectos de baja calidad que acuden una gran cantidad de tokens basura o mierda inundarán el mercado cripto ahora imagínese si usted no se toma el tiempo para leer informarse capacitarse y alguien viene a hablarle y hablarle y hablarle de temas de LPs LSTs LRTs y usted no tiene ni idea de que está en que está invirtiendo y se pone a invertir esto es un problema de que por falta de información o por ignorancia muchos caen invierten en lo que no entienden una regla de oro de cualquier inversionista serio y profesional es nunca invierta un dinero que no se puede permitir perder segundo nunca invierta en un mercado que usted no entiende primero debe entender de qué va cómo funciona de qué se trata para luego sí ponerse a invertir entonces aquí tengo que explicar otro tema que son los bonds de eso nadie nos había hablado yo personalmente no sabía qué era eso los bonds también conocidos como bonos son instrumentos financieros que representan un préstamo que un inversor realiza a una empresa o gobierno ojo hago la claridad no sé qué son los bonds pero en el mercado cripto de esto no se había hablado por fuera pues uno sabe que son bonos que pueden existir bonos como los de la reserva federal pero son bonds en el mercado cripto y basado en derivados esto yo no lo conocía a cambio del préstamo el inversor recibe un pagaré que le promete el reembolso del capital inicial más intereses en una fecha futura predeterminada así como funcionan los bonos de la reserva federal que son pura mierda y basura porque el tesoro de Estados Unidos está quebrado hace 25 o 30 años no tienen con qué pagar la deuda solo emiten más deuda y suben el techo de deuda y como son la primera potencia militar del mundo pues de malas así de sencillo así funciona eso eso es una economía sicarial basada en el miedo ¿para qué sirven estos bonds? los bonds sirven para financiar proyectos o actividades por parte de empresas o gobiernos ¿se dan cuenta? y para ofrecer a los inversores una fuente de ingresos en forma de intereses también para diversificar una cartera de inversiones y reducir el riesgo ya con esto vamos a poder entrar en materia y seguir aquí para poder ver ya la plataforma entramos en victor reserve y aquí ya vemos el dashboard miren lo interesante de esto ya tiene un supply de 2532 V-Ethereum vamos a llamarlo V-Ethereum para que usted comprenda que es esta abreviatura porque si digo BIT ni se entiende y la idea es que usted comprenda que es el V-Ethereum de vector reserve Ethereum token ese es el sintético de esta plataforma entonces vamos a ver que tiene un total value locket un valor total bloqueado de 37 millones 736 mil dólares ¿si? y tiene en el en el balance del tesoro 8 millones 384 mil 571 dólares este token ya tiene un precio en el mercado de 44 dólares con 67 centavos y ya hay un total de 713 mil 432 tokens estaqueados ¿se dan cuenta las cifras tan brutales que tiene este proyecto con lo poco que lleva? ya lo vamos a ver entonces también tiene un histórico de yield de 19.50 rapid Ethereum recuerden que la W grande es rapid Ethereum y entonces aquí vemos que tiene un posible APR para estos sintéticos de Ethereum de V-Ethereum un APR del 170% ayer estaba en el 400% esto se mueve de una manera en la que hay que tener mucho cuidado y estos son los el supply de estos V-Ethereum tiene un tiene 98.23 de EZ Ethereum miren todos los sintéticos que ya han salido que ya ni siquiera sé de dónde son este es el Rapid Ethereum pero este es el de Lido pero estos no tengo ni idea de dónde vienen entonces aquí vemos que cuando usted crea un bono como este por ejemplo de Rapid Ethereum contra Ethereum que en teoría sería resistente al impermanent lost le van a pagar recompensas en el token BEC y ya hay un total congelado aquí de 268.908 dólares en el Rapid Ethereum contra BEC hay 252.000 dólares y en el Rapid Ethereum contra V-Ethereum hay 520.513 dólares entonces ya cuando entremos a mirar aquí a fondo en el Gitbook vamos a poder ver si usted quiere les dejo los enlaces en la descripción del video va a poder ver toda la información entender muy bien cómo son los mecanismos de estabilidad que es el Vector Ethereum si conocido como V-E-T-H cuál es la funcionalidad cómo corrige ante el mercado cómo se estabiliza aquí vemos dentro de DeFi Llama que ya tienen 46.97 millones de dólares en stake y este es un proyecto que no lleva nada si este es un proyecto que no tiene absolutamente nada de tiempo miren los saltos tan grandes que dan si lo vemos aquí dentro de CoinGecko tratemos de darle el máximo miren este 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 proyecto es parece un yo-yo miren salió el 28 de enero del 2024 ¿se dan cuenta? lleva apenas que una semana y empezó con 45 dólares el precio del token y 5 millones de volumen aquí cayó a 31 dólares y 4 millones aquí volvió a subir a 43 y 3 millones y medio y en este momento se encuentra en 44 dólares con 19 centavos y ha subido 23% entonces esto sería bueno para los apostadores para los que quieren ver pues ese tipo de apuestas ahí está la información yo yo cumplo con transmitírsela y con informarle los posibles riesgos ustedes aquí pueden ver las redes sociales para que se mantengan informados también quiero mostrarles aquí dentro de DAX Tools mire esa inestabilidad pero es que lleva una semana es brutal esto o sea subió bajó y ahí ha tratado de mantenerse esta es una temporalidad de 4 horas voy a ponerlo es que en días en días sale una línea mire es que no lleva nada no lleva absolutamente nada entonces vemos que de 2360 este vector Ethereum empezó en 2360 supuestamente debería ser uno a uno con el precio de Ethereum pero es complicado mantenerlo con la orientación donde se encuentra miremoslo aquí en 4 horas como se mueve para que usted comprenda de que va el riesgo de esto si lo vemos aquí dentro de dune.com que nos muestra gráficas e información en tiempo real vemos como es el total supply por direcciones que hay de cada uno de estos tokens la reserva el total supply de vector Ethereum que es de 2 millones 299 mil 72 el sv eth que es el vector reserve staking se dan cuenta la cantidad de sintéticos que empiezan a salir tvl del token nativo 5 millones 374 mil 302 entonces esto es bien denso por eso lo invito a que se tome la paciencia de mirar los enlaces que le dejo en la descripción del video este es el toque este es el icono de vector reserve o vector reserve mejor ahora miremos esto dentro de curve que es uno de los exchanges descentralizados más grandes para hacer staking nativo de Ethereum encontramos esta pool y esta pool es de vector Ethereum contra rapid Ethereum y aquí vemos como las reservas de esta moneda están en un 61% para vector Ethereum y en un 38.22% para rapid Ethereum aquí nos ofrecen un APR que está compensado diariamente en un 1.04% semanal 3.30% para VEC las recompensas son del 236.49% y para rapid Ethereum de un 46.81% si si lo vemos dentro de Balancer que es otro DEX bastante grande para la pool de vector Ethereum contra WST Ethereum que esta me imagino que es la de LIDO si este es el token sintético de LIDO entonces podemos ver como ha sido el comportamiento en estos últimos en estos últimos días miren en febrero lo que ha crecido este este pool esta pool 115.500 dólares el 30 de enero el 31 126.000 y ahorita en febrero ya lleva 1.058.781 está ofreciendo un APR de 363% y la reserva la la composición de la pool está de vector Ethereum en un 68.97% y de Rapid ST Ethereum 31% entonces de esta manera usted puede ver también dentro de JECO Terminal los movimientos que está teniendo esto trate de buscarlo en las principales centrales de información para que usted pueda tener contexto y pueda ver como este token puede ser una buena inversión puede ser un instrumento financiero que nos dé enormes utilidades como también puede ser la bomba que acabe con todo el ecosistema de Ethereum como sucedió en las hipotecas subprime de la crisis inmobiliaria desatada por Lehman Brothers y su ambición de querer ganar más dinero entonces aquí como se los dije usted puede conectar su billetera a la plataforma comprar el token back puede hacer staking de este token back y recibir una PR bastante interesante de 385.39% y un APY de 4686 entonces como inversión de riesgo esto puede ser muy interesante para algunos yo pienso arriesgar algo ahí unos 100 dólares para probar y ver de qué va esto estoy haciendo unos movimientos para apenas pueda bajar los tether los traigo acá convierto hago un swap por BEC y hago este stake en el cual usted también puede hacer gobernanza con el token vector Ethereum lo coloca aquí y hace un stake con su vector Ethereum también puede obtener un 170% de APR esto es pura especulación esto sí es tenga mucho cuidado estoy dándole toda la información lo más clara posible des en cuenta que que vector ha tenido un movimiento super loco o sea una montaña rusa mire sube baja el máximo histórico que tiene es de 45 dólares con 29 centavos ahora este es un precio que no debería el precio de este token BEC no debería fluctuar tanto ¿por qué? por el respaldo que tiene no deberíamos ver una caída de más de un 15-20% no debería caer porque tiene un respaldo supuestamente en teoría con todos ojos sintéticos imagínese ese respaldo pero en teoría no debería caer mucho entonces es un riesgo se los quiero decir así tal cual como suena la idea es que la decisión la toma usted recuerde que usted es el único responsable de las decisiones que toma con respecto a su inversión antes de despedirnos no olviden suscribirse darle un like a este video si el contenido les aporta valor si les parece que sirve para algo le agradezco se suscribe al canal y le dé un like que de esta manera me ayuda mucho para que este contenido puedas llegar a más personas nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima